¿Quién es este? Creo que es el nuevo. A ver, este. ¿Y ese quién es? ¿Y ese quién es? ¿Qué haces aquí? Métete en lo tuyo. ¿Quién eres, eh? No puedes decir nada, ¿me entiendes? ¡Ey! ¡No corras! ¡Regresa! ¡Qué hago, Alberto! ¡Ven! ¡Quiero que hablemos nada más! ¡Ey! ¡Déjame explicarte! ¡No, no, no! ¡Por favor, no corras! ¡No los quiero que hablemos nada más! ¡Por favor! ¡Qué hacía Emilia con Sebas! Toritos presenta Rebelde por un día. Descarga Joy App, escanea las tiras que vienen dentro de los productos ahoritas participantes y podrás ganar increíbles premios. Y hasta una experiencia virtual con los protagonistas de la serie. ¡Gracias!